Hola, bienvenidos a este podcast de dos güeyes que decidieron sentarse a hablar de cualquier cosa sin la preocupación de si es políticamente correcto o no. Y todo esto desde la perspectiva de dos mexas que dijeron ser güey chican es lo mío. Lo que yo quiero es ser ciudadano de segunda en un país de primera. Bienvenidos a... Mamá, no lo escuches. Oye, ya se acabó el linto para ti. Ya, podemos empezar. Oye, ¿te acuerdas que te dije que estudié en una escuela muy conocida de la Ciudad de México que se llama Fermata? Ajá. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? Que me la embargaron. ¡No! ¿Cómo que la embargaron? Mira, déjame, te leo la nota. Déjame. Güey, ¿sabes qué es lo peor que según no consiguieron? Ni madre. A ver. Déjame, te digo. Apoyados de camionetas de granaderos, el INPI desalojó a 900 alumnos de la escuela donde ha estudiado. Jimena Zariñana, Natalia Lafourcada y el conductor de Mamá, no lo escuches, Daniel Conte. Una serie de luminarias que han salido de ahí. Sí, 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 sí. De hecho, Natalia Lafourcada era como tres generaciones arriba de mí. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ¿y a tu esto qué es el INPI? El INPI es para el registro de marcas. Ah, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Eso. Sí, sí, tú muy bien. Tú muy bien. Eso. Ah, pensé que me... Todo viejito. Y yo, ¿qué acaba de pasar? Pero qué incómodo, señor. Sí, 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 sí. Pero estuvo ahí enfermata. Ajá. Y los desalojaron. Estuvo raro porque solamente salió, amaneció un día todas las cosas afuera del edificio. Y empezó la rapiña. Entonces se hicieron muchos, salieron muchos videos en Twitter de los alumnos grabando como la gente, como los pinches güey rateros estaban chingando. Veías a un indigente con un bombo de batería. ¿En serio? A otro con un diablito, así descarado ya. Fue por un diablito, así tipo central de abastos. Y traía un teclado, una bocina y además nada, nada hacía match con lo que traía. Traía un amplificador de bajo con un teclado arriba, el cual no puedes conectar el teclado al amplificador de bajo, no vuelas. Pues le vale verga eso a ese güey. No es como que dijera, ya se armó por fin, voy a tener mi banda de rock pesado. Yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé. Yo sé, ajárrense. Ah, le vale pito. Fue de, ah, mamadas caras, jalo. Pero, no sé, me dio mucha tristeza porque si algo ha padecido Fermata siempre es de una administración del culo. Ok. Sinceramente. O sea, siempre ha habido gente muy buena. Natalia Lafourcade es bastante conocida. Uno de los fundadores fue Eugenio Toussaint, que era un pianista que se acabó suicidando, que era uno de los mejores pianistas que han existido. Pues cualquier Toussaint, ¿no? Básicamente cualquier Toussaint es un, es una, como una marca de que vas a hacer algo chingón, ¿no? Sí. Pero a lo largo del tiempo, pues los fueron adquiriendo diferentes personas. Primero el dueño era Eugenio Toussaint, que te digo que era el pianista. Y tenía puro músico, muy salvaje, que esto se va a poner muy, solamente como de gente de música va a entender esto. Pero estaban, este, Agustín Bernal, que es un bajista de jazz muy salvaje. O sea, es realmente, era mundialmente conocido. Este, Cepeda, que era un pianista también salvajísimo, que es, de verdad, realmente es conocido a nivel mundial. De lo chingón que son. Este, y entre ellos, bueno, había, ha salido mucha gente de ahí. Realmente, inclusive los músicos de Sin Bandera hace unos años, que fui a ver Sin Bandera en México todavía, en lo internacional. La mitad de la banda era de ahí. Nathalie La Forquetina, también que es hermano de un amigo, de hecho. Chanona, saluditos. Este, en general, o sea, ha habido como gente muy buena de ahí. Los dueños después pasaron a ser Elan y Jean-Carlo de Fan. Que eran, Elan es una también cantautora bastante conocida, que a mí personalmente no me vuelve loco. Pero a partir de ahí, como que tuvieron varios problemas de administración, de que algunos maestros, pues no los dejaban generar antigüedad, les pagaban mal. A los maestros que eran realmente buenos, eventualmente salieron. Y empezaron a contratar a todos los estudiantes. Entonces, un güey que, imagínate que estás en la escuela, y ahora tu compañero que era dos semestres arriba de ti es tu maestro. Entonces, como que pierde mucho el... Sí, claro, pierde mucho la calidad. ¿No? El privilegio, como el estatus, ¿no? Un poco. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? Entonces, cerraron la escuela. Ahí está el pendejo, güey. Oh, no mames, güey, qué buena foto, güey. O sea, el güey de, ahora sí ya se armó. No, con esto me voy a poner a producir el rock ligero que siempre he querido. Y... Te digo, forma de hablar, naco. No cierres la boca. Sí, hazle así, como que la S se te sale. Entonces, sonas esa hora y dices, ahora sí, ya se armó, y no. ¿Y qué dice? Dice, dice, no. No, me van a dar como 300 varos por esto, ya se armó. Así. No, y... Bueno, en fin. El caso es que, bueno, el 19 de febrero del 2014, agentes del INPI apoyados de grana del 19 de febrero del 2014. ¿Esto no es cierto? No mames, qué mala foto. Estamos hablando de algo que pasó hace 10 años. No, 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 esto pasó esta semana. Ah, muy bien. Esto pasó esta semana. Bueno, según... Ok, esto sí es cierto. Según Federico Mary Sanson, el apoderado legal de Fermata, el INPI intentó realizar una inspección el 30 de enero solicitada por Microsoft, pero hubo una confusión sobre la razón social y dirección correctas. Nuevamente, problemas administrativos. Siempre, güey, siempre. A pesar de que Fermata ofreció permitir la inspección, el INPI se retiró sin realizarla. Días después llegó con granaderos y desalojaron todo el inmueble. Y de hecho, había un problema estructural con el edificio, porque todavía hace poco tuvimos que ir a sacar papeles. En fin, bueno, larga historia, ¿no? Entonces se llevaron... Bueno, Fermata alega que no se usaba ningún software de Microsoft, sino equipos Apple, cosa que sí, ¿cierto? El apoderado legal califica como el cierre ilegal y abusivo y anuncia que demandará al INPI por daño legal, además de que sí les chingaron un montón de cosas, un montón de cosas. Y como siempre, veías a los estudiantes valiendo verga. Ahí, en la calle. Sin siquiera defender nada. No, no, sí estaban defendiendo. De hecho, entre los alumnos contrataron un flete para guardar. Alguno de los alumnos tenía a lo mejor alguna bodega, no sé. Este, entre ellos se organizaron, juntaron un flete y guardaron las cosas y los demás se llevaron las cosas de la escuela a sus casas y le están guardando ahí. Como siempre, los músicos, siendo músicos, porque la verdad creo que alguien que estudia eso no es porque... Quiere ser millonario. No, quiere ser feliz y está buscándole cómo, ¿no? Sí, no necesariamente lo va a hacer, desgraciadamente, pero... Pues ojalá que sí, ¿no? Lo intenta. Bien por ti. Ojalá que sí. Bien por ti, por defender tu teclado, muchacho, porque si no, ¿cómo vas a hacer ese examen final? Sí, 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 la verdad estuvo bastante... Me dio mucha tristeza, ¿sabes? Porque es algo, es un ciclo repetitivo de esa escuela. Es un ciclo repetitivo de mala administración todo el tiempo. Inclusive para contactarlos es un pedo porque tienes que contactarlos por WhatsApp. Bueno, ya todo, ¿no? O sea, en Latinoamérica ya todo es por WhatsApp, güey. Y es muy raro eso, ahora que lo dices. Es que ni siquiera es un WhatsApp de empresas. Contacta a Fermín García. Es un teléfono cualquiera. Eso es lo que me molesta que dices. O sea, inviértele tres pesitos, papi. Guarda tu pinche información de manera adecuada. ¿Pero por qué es un teléfono cualquiera? Pues claro. No, me refiero a que hay una cosa que se llama APA de WhatsApp, que es de WhatsApp Business. Ese lo que hace es que conecta tu teléfono con multiagente. Entonces tienes como una especie de software para que en tu computadora tengas y puedas recibir información a un número centralizado de muchas fuentes. Y es la parte de paga de WhatsApp Business. Así es como monetiza WhatsApp Business. Y bueno, nada. Funciona de manera diferente. Es por tokens, etcétera. Pero cuesta, pon tú, que mil pesos al mes. Y no. Es un teléfono de alguien que fue al Oxxo y sacó un chip y se bajó WhatsApp. Y después te metes y resulta que ya el teléfono cambió. Por eso se hace. Porque si no, es un pedo. O sea, es difícil de mantener organizadas las cosas así. Además de que tu información se va con el teléfono de la persona que tenga ese teléfono. Y si te lo roban, se roban toda la información de una escuela. O sea, ya me entiendes. O sea, es esa parte de institucionalidad que esperas el mínimo, el mínimo de una escuela que tiene 900 alumnos que pagan 18 mil pesos al mes. ¿Pagan 18 mil pesos al mes? Cuando yo estudiaba, costaba 8 mil. Ahorita debe de costar 18 mil. No, digo, estoy inventando, ¿no? Ajá, ajá. Pero pon tú, que paguen 8 mil todavía. 8 mil al mes. 900. En su mejor momento, creo que llegó a tener 1.500 estudiantes. Pero bueno, ya. Está muy enojado, señor Daniel. Por favor, alguien haga algo. Mándenle dinero para que él se pueda pagar su propio WhatsApp business. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al puto canal. Estoy imputadísimo. Está harto de tener que irse a roblar teclados de su alma mater. A México. Fui a robarme un teclado. Mire cómo salió aquí en esta foto. Robándome el teclado. No sé si es un teclado, pero quién sé qué verga te robaste aquí. Es que me fui del aeropuerto directo. Por eso me veo todo sudado. Sí, sí, sí. No, pero igualito estás. Y flaco además. Y perdí peso. Es que no dieron de comer en el avión. Es que me fui por este… Qué fuerte, güey. Sí. O sea… Me fui por Flair. Si te vas por Flair, sí llegas así. Sí. Seas quien seas, güey. O sea, he visto rubios bajarse de Flair así como este güey. Hola, verga. ¿Qué pasó, güey? Sí, sí, sí. No tengo memoria de las últimas cuatro horas. Ay, no. Pero bueno, esa es la noticia de mi alma mater que ya valió… Entonces ya la volvieron a abrir, por cierto. No, no, no. Ahorita creo que está cerrada porque además… Habla al WhatsApp, güey. Ay, hijo de puta madre, hijo de puta madre. ¿Qué pasó, mi Fermín? ¿Se acuerda de mí? No. Oye, ¿ya abrieron? Y así de… Ah, se está comunicando al número de chicas calientes. Ah, no, perdón. También es Fermata. No, sí está bien. Es que… Pobre, le estoy pegando en su alma mater. Me molesta, de verdad. Me voy a cargar. En un momento se tuvo un acuerdo con Berkley. Teníamos acuerdo con Berkley. De hecho, el año en el que yo entré, a mí me vendieron eso. Por eso me inscribí en Fermata y no me fui a otro lado. Porque me dijeron, tú puedes aplicar a tener una beca en Berkley en Boston. Porque entonces no hubiera podido. No tenía el talento por estar becado en Boston. La verdad, había gente muy chingona. Pero bueno, ese no es el punto. El caso es que tenía un acuerdo y en cuanto entré, el año en que entré, ese acuerdo lo quitaron. Y después, solamente fue bajando el nivel una y otra y otra vez. Y vas y más y más. Muy sad. Muy sad. Suena sad. Suena sad. ¿Y si fueron cuatro años? ¿Son cuatro años de la licenciatura en música? Me aventé cinco años y tengo doble licenciatura. Ah, bueno, porque son dos. Sí. Pero una. Una son cuatro años. O sea, el güey se aventó dos licenciaturas y no usan ni una. Oye, que la estamos usando ahorita para grabar, papi. Ah, ok, perdón. Entonces disfruten ese audio, chiquitos. Por eso se escucha tan sexy mi voz. Oh, sí. Brandy huevo totote. Sí, entonces, pues nada, les mando buenas vibras. Ojalá que la administración se recupere. Inviertanle dos pesos a la administración. No mames. De verdad. En fin. En cosas más amigables, el ministro de Canadá dice algo muy, muy sutil para la gente. No se van a quedar. Ese fue su... En cosas más amigables, dice Daniel. En cosas más amigables, el ministro de Canadá dice... Get the fuck out of here. Sí, sí, me encanta. Y ya, y ya, se acabó. Así fue el comunicado, ¿no? Sí, te estoy hablando a ti, puto Ali de mierda. Sí, ok, sí. Sí, y tiró el micrófono además. Sí, sí, sí. Güey, estaría cabrón. You can't all stay. Fuck you. Y ya. Me encanta. Pero a ver, cuéntanos. A ver, el ministro de inmigración, Mark Miller, envió un claro mensaje. Sí, no más claro nada, ¿no? No todos podrán quedarse en el país una vez concluidos sus estudios. En una entrevista telefónica, Miller reveló que el gobierno federal y las provincias están analizando para ajustar la demanda del mercado laboral con el flujo de estudiantes extranjeros. Canadá ha utilizado durante años a las universidades para atraer inmigrantes calificados en edad laboral para utilizarlos de meseros y trabajar en Tim Hortons y Mountain Warehouses. Eso no lo dijo, pero todos sabemos que es cierto. Todos sabemos que es cierto, güey. No mames, extraer. Sí, sí, sí. Yo se los dije, el vato que me vendió el teléfono es doctor, güey. O sea, y es más fácil que saque cita con él, que me encuentre un doctor aquí. Que me mama, güey. Me mama eso. El ministro enfatizó que las visas de estudio no deben implicar la garantía de la residencia permanente o ciudadanía. Cosa que tú mientes cuando vas a venir acá, porque eso es bien sabido. Te dicen, tú vas a decir que después vas a regresar. Ese nunca debería de ser el compromiso. La gente debería venir para educarse y quizás regresar a sus países con esas habilidades. Pendejo, ya tenemos las habilidades. Lo que no tenemos es calidad de vida, estúpido. Porque hay muchísima gente aquí, y eso todo el mundo lo sabe, que está estudiando a la misma mierda que estudió en su país. Solo que aquí llegas y te dicen, ah, no, no, no me va, no. No, no, no eres suficiente. Vete a la verga. O la fabulosa y increíble carrera en Hospitality Industry. Esa mamada, güey, es la administración de empresas del migrante. Yo siento que es más bien licenciatura en tiempo libre. Más o menos, güey. Más o menos. Entonces te metes a estudiar Hospitality en cualquier universidad, incluyendo las universidades públicas, y con esa mamada te daban tu permiso para quedarte tres añitos. Cosa que es muy contradictorio, porque finalmente esas personas ya tienen un montón de habilidades que realmente podrían ayudar al país a crecer, porque no tiene crecimiento económico Canadá, porque dependen de Estados Unidos, tanto como México. Me encanta que somos lo mismo. México y Canadá son lo mismo. Bueno, más o menos. Bueno, no tanto. Hombre, güey, pero entiéndense a qué me refiero. Dependemos muchísimo de Estados Unidos. O sea, Canadá depende. El 90% del mercado de Canadá es Estados Unidos. Ajá. ¿Y adivina México qué? Pues también. Un poquito. Bueno, pero México es más grande. Y más barato. Más barato. Y tiene mejor clima. Y tiene mejor comida. ¿Y? Y puta madre, los canadienses están yendo a México y uno aquí. Fíjate que... Siendo mesero calificado, porque tienes una licenciatura en meseriar literal que te estudiaste para quedarte aquí, güey. Literalmente estudiaste para ser mesero. Y te va mejor que tu carrera godín en México. Sí, eso está triste. Altamente. Sí, sí, sí. Pero ahora el problema es que las casas aquí están carísimas. Ah, imposible. Imposible. Un millón de dólares. Un depa, ¿eh? No vayan a pensar que... No, sí. No, no, pero algo bien vergas. No, no, rey. Hay una caja de zapatos ahí en el piso uno y cuesta un millón y medio. No, no cuesta un millón. O sea, yo creo que con un millón sí te compras un departamento. Pero... No, sí, claro que sí. Pero un depa. Depende de dónde, güey. Depende de dónde. Ok, sí. Depende de dónde. Sí. Depende de dónde. En ciudades principales como Toronto y Vancouver no vas a lograrlo. No vas a lograrlo. No lo vas a lograr como tú, pinche... Como Jaime de Tuxtla Gutiérrez. No lo vas a lograr. Nunca. A menos de que te vengas a estudiar para mesero. Y ahora ya Mike Miller dijo que ya no. Que ya no. Que es bien contradictorio. O sea, esas personas que... Bueno, ya. Pero no, está bien porque... Güey, a ver. Ya valió madre. O sea, no es por nada, pero ya. Era una puerta muy abierta y era como vengan todos chiquitos preciosos. Esto es un mejor mundo que alguien podrá vivir. Se acabó, güey. O sea, ya esto ya es... Ya se va a volver igual de difícil o más de venir aquí que Estados Unidos. Sí, yo creo que sí. Y está más culero que en Estados Unidos. O sea, en el sentido de que es más difícil, güey. O sea, es más difícil tener una casa. La probabilidad de que te disparen es bastante menor. Porque, pues, claro que sí. Eso es cierto. Van a disparar a un particular personaje de tono naranja. Tú, de nuevo. Jaime de Tuxtla Gutiérrez. No creo que estés muy seguro. Pero, este... Ya no es fácil. Y ya no va a ser fácil. Pero si te late la mesereada, pues, ja, late. Yo estuve de cocinero tres años y la verdad estuvo chido. La verdad me la pasé muy bien. No lo voy a negar. ¿Sí? Sí. Esta semana escuché algo que me gustó mucho. Que hay personas que son como educadas. Y hay otras que son realmente amables. ¿Sabes? O sea, una cosa es ser educado. Es... ¿Cuáles son tus planes para el fin de semana? Que es lo que siempre te dice cada mes en aquí, ¿no? Que sabes que le valen tres hectáreas. Le valen verga. Lo único que quieres es que piques ese botón que dice 20% de propina. Inclusive, si no, espera que le pongas eso, ¿no? Entonces... Y por otro lado, es una persona que es amable. Que va a hacer todo lo que esté en sus manos. Para que te lo pases. Para ayudarte. Sí. Es muy diferente. Y creo que eso define muy bien a Vancouver. Vancouver es un lugar educado, pero no es amable. No. Nunca no le importas a nadie. A nadie. Le vales verga a todos. Todos te van a tratar muy bien. Pero van a intentar que la interacción contigo sea lo menor posible. Lo menor posible. Sí, sí, sí. Es curioso, ¿no? Sí. Y hasta siento que es difícil de explicar y contraintuitivo porque las personas están muy solas. Se sienten muy solas. Y aún así que tú estás acá como todo mexa, así siendo payasito de la tele, así de... Ay, sí. Siendo buen pedo. ¿Cómo va todo? Y entonces me da cojín de pum, pum, pum. No. Y entonces igual así. Le dijiste, es una viejita. Yo también me hubiera incomodado, ¿no? Sí. El tipo así de... ¿Podrías dejar de decir eso de mi mamá? Ofendiendo gente gratis. No hablabas. Pues así le hacemos en México. Y este... Y uno... Y significa que lo quieres, ¿no? Sí, sí. Cuando le dices, no, tu mamá es porque él quiere ese pendejo. Lo que pasa es que tu mamá me dijo que necesitabas una figura paterna, ¿no? Y entonces dije, jalo. ¿Dónde está papá? Sí. Aquí está. Mira, siéntate en mi regazo, hijo. Está chingón, güey. Pero aquí obviamente no lo toman tan bien, ¿no? Chópenme de nada. Pero no, pero como me está lo sientes, güey. Y entonces ya empiezas a reducir tus interacciones también. Sí. O sea, sabes que su incomodidad, su tolerancia a la interacción es muy pequeña, güey. Entonces tú también inconscientemente empiezas a tener interacciones cortas con gente de ciertas culturas. Ni siquiera voy a decir que solo los canadiens. Hay ciertas otras culturas. Y hay otras que son más similares, güey. Y por eso siempre terminas como habitando hacia latinos o hacia güeyes que son muy similares. Sí, sí, sí. Porque son la gente que pues como que trae tu mismo pedo. O sea, el pedo ilegal, pues. Ese es el pedo que trae. El pedo de los papeles. A eso me refiero. Que eso, de trepar muros y la chingada. Sí, sí, ya sabes. De nadar en ríos y cruzarlos. ¿Qué crees, cabrón? Chance ya sacó un Family Doctor después de cinco años aquí. Bendito Cristo. Güey, bendito Cristo. ¿Y sabes qué es lo pedo? Me eligió ella a mí, no yo a ella. ¿Por qué? Bueno, de hecho, no sé aún. Así vio tu reporte y dijo, no, este sí necesito un doctor. Verga, este güey me va a durar una semana y media y ya. Rápido, loco, vámonos, este me va a hacer muchas consultas, vámonos. Sí, sí. Para que me pague bien. No, este, pues güey, he ido, bueno, fui a una consulta de una pendejada, güey. De hecho, de esto, me corté mi tetito. Ay, Alfonso, ¿fuiste al doctor por eso? No, no, es como una irritación de no sé qué y me tengo que poner una crepita y la chingada. X. El punto es que fui. Se ve muy intraselente. Oh, que la verga. Lo voy a tener que enseñar para que... Ahí está, culero. Tienes una ampolla. ¡Es una ampolla! Seguro te la estuviste jalando durísimo el fin de semana. Bueno, eso sí es cierto, pero no tiene nada que ver con esto. Ya, déjate. Ya, bueno, fui a la pinche doctor por eso. Y fue un buen pedo a la señora Tamara Ricojoviakich. Porque claramente no es canadiense, güey. Obviamente. Y ya, güey, buen pedo. Y en eso me habla de la clínica como al día siguiente. Me dice, como que le caíste chido a la doctora. Dice que si quiere ser como de su grupo de Family Doctors. Y yo, güey, me seleccionaron, güey. O sea, sentí como si me hubieran ofrecido un trabajo, güey. ¿Pasaste el casting? Pasé el casting. No, pasé la primera fase del casting, güey. ¿Cómo? Ahora me toca la segunda fase del casting en agosto. Llegar con un tumor, ¿no? Sí, así de que es que no sé, güey. Eso es lo que no sé. ¿Qué es mejor? Gente que ya tuvo un Family Doctors. ¿Qué es mejor? No tener ni madres. Y que pueda, supongo, agarrar más pacientes. O tener un vergo de mamadas para que sirva. Fíjate, qué bonita frase. Tener un vergo de mamadas. Un vergo de mamadas. ¿Qué? Fíjate, deberías de ponerle una postal. Es muy poético, ¿no? Sí, sí, sí. Una postal con un chihuahua y un sombrerito. Tener un vergo de mamadas. Tener un vergo de mamadas. O no tener ni un vergo de mamadas. Alfonso. 2024. Espéralo. Próximamente. ¿Qué es mejor, güey? ¿Tú qué crees que sea mejor? Que digas, bueno, pues sí, yo no le voy a durar tanto. Mira, porque tengo este tumor. Así, a la verga. O una cosa estúpida. O que digas, no, se lo juro que yo soy bien sana. Por favor, agárreme. Por favor. Lo único que hago es, me tomo una cervecita sin alcohol. De vez en cuando. No, estás fuera. ¿Qué será mejor? No lo sé. Y de verdad me preocupa, güey. No sé cómo voy a pasar mi casting. A ver, te invitó para ser parte de sus pacientes. Pero todavía tienes que pasar otra. Sí, güey. Pero cómo no. O sea, te invitan como a unirte al proceso. Es como aplicar un trabajo, cabrón. O sea, literal es como que primero te hablan. Primero mandas tu currículum. Esa parte es como que digamos la primera vez que yo interacto con esta persona. Ok. Le gustó mi currículum, por así decirlo. Y cuando digo mi currículum, me refiero a mi persona. Le caí bien. No sé. Y entonces me invitó a entrar al proceso, güey. De que la seleccione. Es que caes bien. Es que caes bien. Es ligero. Y aparte me la trago. No soy nada ligero. Pero entiendo tu punto. De humor, papito. De humor, güey. Yo sé que no. Ese es un problema. ¿Tú qué bajar de peso de aquí a agosto? No lo sé. Y este... No sé si engordar más para morirme más rápido. No sé si engordar más. O bajar menos para vivir más tiempo siendo miserable. ¿Qué cena hoy? ¿Lechuga o Dubalín? No lo sé, güey. Lechuga con crotones de Dubalín fritos. Me parece bien. Uf, verga. Ok, va. Tempura. Sí, güey. Tempura Dubalín. Estaba muerto yo. Ah, entonces, güey. Te invita al proceso. Y entonces ahora ya viene la fase de las entrevistas, güey. O sea, ahora me va a entrevistar para ver qué pedo conmigo. O sea, cuáles son mis historiales médicos, la verdad, que no sé qué. Y luego le digo a la señora, oiga, mira, qué padre. Muchas gracias. Porque te habla la secretaria, no te habla la doctora. ¿Qué significa esto? Significa que porque se llama Family Doctor. Entonces yo dije, ah, pues es para mi familia. O sea, puedo meter a Ana en este grupo. Y dice ella, todo eso lo vas a discutir con la doctora ese día. Y tú le platicas eso y ya verá ella si puede o no tomarlos. O sea, estoy en proceso, güey. Estoy en el proceso. Y me estoy ilusionando como cuando iba a hacer mi primera chamba. Pero si me rechazan, moriré de depresión. Porque no sé si estoy yo muy sano o muy enfermo, güey. ¿Para qué no? Qué extraño. Yo no necesariamente ya ni siquiera he aplicado. Ya renuncié. No, no, güey. O sea, cuando necesito algo, hay una aplicación que se llama Maple. Pago ahí una consulta y ya. No me importa. ¿Hay una aplicación que se llama Maple? Cuéntame más. Puedes pagar una consulta y te atienden en ese momento. ¿Y cuánto cuesta eso? Como 50 dólares. ¿Y es como online o qué? Sí, sí. Es 100% online hasta en domingo. En domingo a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, creo que cuesta como 70 dólares. Y está caro y lo que tú quieras, pero en ese momento te atiende un doctor por videollamada. Maple, patrocínanos. Por favor. Neta, neta. Por favor. Por favor. Nos traemos aquí un doctor. Yo me he visto de Maple. A este vato lo llenamos de miel. Sí, sí. Traemos las abejas que hacen la miel. Todo. ¿Qué vergas? Las abejas que hacen la miel. Ah, la miel. Qué bonito. Ah, ¿no tuviste un déjà vu al segundo episodio? Sí. Vayan al segundo episodio y véanlo. Y luego los otros 50. Cómo hemos envejecido. Oye, ¿cómo te sientes con este experimento después de un año? ¿Cómo me siento? Sí. Bien, está chido. ¿Qué te puedo decir? Pues es entretenido. Siento que por... Díganos ustedes qué es lo que les ha gustado. ¿Qué es lo que les ha cagado? Este güey poco a poco tiene menos ropa. Por ejemplo. Es que es verano. Ah, es que es verano. Si es... Para mí el verano es época de tanto. Literalmente la semana pasada fui a... Ah, fui a Tawazen. No sé si se dice así. Tawazen, Tawazen. Los estos outlets. Súper recomendado. Si vienen a Vancouver, vayan a esos outlets. Son un muy buen lugar para... Sí hay muy buenos descuentos. Inclusive hasta en marcas así muy mamonas que la verdad no entré a esas tiendas. Porque no me gustan esas marcas. Porque no me dejaron. No, no me gustan. No, no. Nunca he sido de fans. Eso dice el que no le dejan entrar. También. Porque me dicen... Y fíjate que se veía mucho... ¿Puedes retirarse en silencio, por favor? Estuvo muy cagado porque había mucho Mexa... Como que trabajaba en las... En las granjas que estaban alrededor. En la periferia. Y como que se iban así como que a surtir antes ya de regresarse a México. Pero nada. O sea, como que me dio gusto ver que vinieron, le chingaron, lo hicieron de manera legal. Y ahora se van con sus cositas a México otra vez. O no con sus cositas. Se van con cosas que llevan para la familia. Que a lo mejor no tienen todas las oportunidades. Qué chingón, güey. Que hayan podido venir, güey. Que a lo mejor no hablan inglés. Que no es que se veían puteados. Pero puteados y se veían de esa gente curtida en el campo de esos que hasta... Yo creo que todo el tiempo están haciendo esto. Que le ves el bronceado en las patas de gallo. Sí, sí, sí. Sí los conozco. Qué buen pedo que le chingaron. Se merecen ese descanso. Sí, sí, sí. Y hay muy buenos descuentos. Y además es enorme. Sí, es enorme. Es enorme. También es en casa de la verga. Sí, sí, sí. De hecho está al lado de la frontera. Sí, al lado de mi casa. Porque yo soy la verga. ¡Eso! ¡Eso! Chingada madre. ¿Qué es, Alfonso? Es la verga. Me la pelan todos y cada uno. No le han visto los pies. Son unos pinches bolones. Y como es verano, traigo pantalones. Este güey lo ve todo. Yo le digo que es gota. Pero el güey dice que son testículos en las patas. Y otra vez estoy preocupado porque me lo va a ver la doctora. Y no sé si es bueno o malo mi gota. Y el izquierdo está más hinchado. Y él dice que es porque el izquierdo cuelga más que el derecho. Sí, güey, normal. Obviamente no es porque se me viste diario por tres años. No es por eso. Sí, de hecho, aquí le pasa una vena. ¡Qué pedo, güey! Y cuando me enojo se hace poco, poco. Se me hace que no me va a agarrar el mami, doctor. Estoy casi seguro que no, güey. Poco a poco te vas pareciendo más un pito. De hecho, este es piel. Es piel. Es verdad. Sí, güey. Y si me empiezo a agitar, güey, se me baja haciendo para abajo la playa. Son los saltones. Bueno, basta. Siempre acabamos hablando de pico. Sí, te mamás. Bueno, pero se hacen miles. Sí está chido. Está bastante lejos. O sea, si vienen, tienen que planar todo un día para ir allá porque está lejito. Pero es un buen día. O sea, yo creo que es un... Sí, sí, sí. Es un poco como la experiencia gringa, ¿no? Que cuando llegas a Canadá como que te esperas un poco a lo mejor que vaya a ver el consumismo que hay en Estados Unidos y aquí no hay eso. No. La gente no es... O sea, sí hay consumismo, pero no hace grado. Pero no, no. Es que, güey, nomás cruzar la frontera de Estados Unidos es una mamada, güey. O sea, de verdad que luego cruzas y sí te dicen así de... Bienvenido a Estados Unidos. Aquí está su smoothie extra grande con 7 kilos de azúcar. De azúcar. Y este... Disfrúdelo, por favor. Aparte, no sé si has notado que en ese mall hay una tienda que se llama Outdoors... ¡Ah! ¡No! ¡Qué cosa más increíblemente naca! ¡Sí, güey! Es como la... Como que... La iglesia del redneck, ¿no? O sea, como que... Sí, sí, no. O sea, yo ahí salí con ganas de besar a una prima. O sea... No, no, no. ¡Qué barbaridad! O sea... Sí, sí, sí. No, y tú de besar a una prima, yo siento que más de uno salió y decía, ahora sí, le voy a pegar a mi mujer. Ahora sí. Está muy bonito. Hace de cuenta que es un lugar donde venden todo lo que tiene que ver con ir a acampar, con ir a pescar, con cazar. Había toda una sección de cacería y había a la gente ahí midiéndose el rifle. Sí, 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 sí. Este... Vimos diferentes tipos de... Es súper aburrido este podcast. Hablando de sleeping bags. No, el sleeping bag que tenía. Eso es una cosa bárbara. Había unos de para menos 40 grados, que eso es Canadá, ¿no? O sea, digo, para menos 40 grados. Había cosas tácticas, cañas de pescar. Sí. Unas gorras que... Las gorras se pusieron de moda, güey. Las gorras son muy famosas. O sea, de hecho, yo tengo... Y me parecen... A mí no me gustan esas gorras. Güey, parece que vives en un tráiler. O sea, no es por nada, güey. Sí, sí, sí. O sea, te vives en un tráiler, cabrón. De ahí te vas a un RV a vivir, ¿no? A una de estas casas rodantes. Exacto. Y ahí vas y a que el gobierno te quite a tus hijos. ¿Tú qué opinas de vivir en un tráiler? Pues, a quién que viva donde se le dé su puta gana, güey. Pero si para eso te alcanza, pues, ni pedo. Que estamos cerquita, güey. Ya habíamos visto las casas de Amazon. Y es un pasito nomás, güey. Nomás tiene rueditas. Y algunos ni tienen rueditas. Bueno, eso es cierto. Pero la gorra es lo que te hace de rarito. Están bien feas. No, y todo el mundo las tiene. Es white trash. O sea, güey, no hay nada más white trash que una gorra camo, güey. De una tienda de outdoors. O sea, de camuflaje, güey. Ah, ok. Perdóname. No, este, mi inglés no llega hasta allá. ¿Qué oso, güey? Neto que te casen los white, los rednecks. Hay unas cosas muy chidas. O sea, creo que acampar está chingón. Cosa que honestamente nunca he hecho. Porque creo que si puedo estar en un lugar cómodo, prefiero estar en una cosa. Yo también soy así, güey. Yo no entiendo eso. O sea, aquí les mama salir al hike, güey. No, eso sí me gusta. Está bonita la vista. Porque sabes que regresas a tu cama, cabrón. Ah, sí. Pero hay gente que se va a la verga seis horas y acampa ahí a la verga y luego monta la verga y la verga se viene y todo. O sea, te montan a ti, ¿no? Sí. Caballo homosexual de las montañas. Y este... Creo que es también para desconectarte de, no sé, los aparatos y estar como conectar con la naturaleza. Y eso está chido. A mí me parece que está bien. Pero hay formas de hacerlo y yo prefiero hacerlo en un, a lo mejor, una suerte de bungalow, en una cabañita. Dilo, tienes 30. Tienes 30. 34. La espalda ya no te da para dormir en el piso. Ya no te da. No, no. Tú quieres que llegue y diga, señor Daniel, disculpe, le cambió el pañal. Y tú digas, ¿yo ahora? Yo me cagué tres meses. Llevo tres días así. Si me voy a acampar van a ser varios días. Que también es otra cosa que pasa. O sea, vas al campo y hay gente que no puede cagar durante días. ¿Por? Pues porque no puede cagar en un baño que no sea el suyo. Ay, güey, eso es una mamá. ¿A ti te pasa eso? No. A mí tampoco, pero... No, no, mira. Güey, qué fea maldición. Ya me cagué. Güey, nada más. Güey, te estaba viendo, cabrón. Ya no me escuché. ¿Qué está pasando, güey? De hecho, cuando veas el video se va a ver como mi venita está así marcada de que estaba haciendo mucho esfuerzo, güey. Ya. Qué bueno. Eso también está mal, ¿eh? No, no, déjame decirte que... Está cerca de una trombosis. Lo que acaba de pasar estuvo horrible. Pero es mucho mejor que la gente que no puede cagar en otro lugar. Güey, yo conozco gente. Saludos, prima. Que se ha ido de fiestas, güey. Porque dice, tengo que ir a cagar. Y se va. O sea, de que acabo de llegar, no tengo que cagar, se fue de la fiesta. Y se perdió toda la pena. Ok, no, pues lo siento por ella. Ánimo, muchachos. Neta, no es tan difícil. Se sienten y... Es lo mismo. Tienen que... Es la misma cosa que hacen en su casa. Es lo mismo que tienen que hacer en todos lados. ¿Cuál es el lugar más raro en donde has cagado? Ay, güey. Más raro, no sé. ¿Más horrible? Pues en uno de estos pinches baños de Sunny Rent, de una peda que eran como 90. Y de esos que dices, güey, no hay forma de que salga de aquí sin cagarme encima, güey. Y entonces dices, infección, cagarme encima. Infección, cagarme encima. Bueno, ok, infección. Y entonces ahí vas. Eso y, a ver, también luego aquí vas mucho a los lagos y llegas y una petrina que es un hoyo en el piso, literal. Sí. Eso es lo más raro, güey. Así, nunca me he cagado de que en un perrito. Cosas así, no sé qué. No, además yo creo que es difícil. O sea, es como que... A ver, agárrame ese perro. Y estoy con el culo y dices, órale, órale. No, es que lo agarrarías así de la cola y de la cabeza para limpiar. Sí, güey, sí, no sé. Pobrecito. Pero no es lo más, no sé, güey. No es lo más raro que tú has cagado. Estaba pensando en eso justamente, pero creo que no, no, tampoco. O sea, sí me he ido de campamento en alguna ocasión. Y como dices, una letrina así en... Horrenda. En Nanacamilpa. Me acuerdo que fuimos a verlas. Suena a un lugar donde hoy por hoy te secuestrarían. No, 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 no hay nada. Exacto, güey. No hay nada, güey. Exacto, güey. Nanacamilpa está en Entrepuebla y... Dime un estado que está cerca. Tlaxcala. Ah, no, te dijiste un estado. Pensé que decías uno real, güey. Ah, no más. Nanacamilpa. Ay, güey, es una ciudad. No, no es una ciudad. Es el nombre. Aquí dice Ciudad de Nanacamilpa. Es un nombre. Ay, sí está entre Puebla y Tlaxcala. ¿Sabes quién es Ingrid Andrés? Hoy me enteré de ella. Y de una manera muy, muy triste. Es una cantante de música country. Pero salió a cantar el himno nacional en el Home Derby de este año. Fue este el 15 de julio en el Glove Life Field en Arlington, en Texas. Y es una persona que ha ganado, ha sido nominada al Grammy. O sea, es una gran cantante. Es country. Las cantantes de country son muy buenas. Pero, pero, pero pasó esto. Country music star Ingrid Andrés is getting some unwanted attention for her rendition of the Star Spangled Banner that she sang at the Home Run Derby last night. Take a look. Y la gente reaccionando. Esto fue lo que pasó. Precioso. Güey, aparte me encantan los juegos artificiales de que siento que está el operador así de Verga, si los lanzo, güey. Me voy a ver más ridículo si si los lanzo, güey. Porque está un pendejo con un botón así de Oye, Stage Manager, si los aviento. Sí, sí, mejora esto de alguna forma. Y entonces sale en el video como salen unos fueguillos, güey, que lo hacen ver todavía Más pendejo. Más horrible. O sea, porque es como celebrar lo terrible. No, es que estuvo impresionante. Estaba pedísima, simplemente. Y canta muy bien. Digo, ha sido nominada al Grammy. Pero está pedísima. De hecho, salió a disculparse después porque... Yo no entiendo eso. Fíjate que yo cuando... O sea, hay mucha gente que antes de dar show se chinga un trago, 20, se mete lo que sea. O sea, no sé. A mí toda la vida me ha dado pánico. Tomar antes de hacer un show. Antes de hacer un show. Pánico. Porque siento que la posibilidad de que pase eso es bien alta. Es alta. Sí, sí, sí. También cuando era músico me pasaba un poco lo mismo. Yo prefería nunca tomar nada. O sea, entiendo que llega un punto en el que dices ya lo domino tanto que ya no pasa nada. No, pero de todas maneras. No, de todas maneras. Tú piensas que suena bien. Tú piensas que te está saliendo bien. Pero la verdad es que es como Homero cuando se pone la peor peda de su vida. Y él piensa que está así con... Sí, sí, sí. De pronto no sale nada. Aparte sale una imagencilla de... Lugar vacío en tu cerebro. Y ya tipo se despierta acostado. Sí, sí, todo vomitado. Sí, 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 sí. No, pero eso es lo que sucede cuando... Bueno, por lo menos hay que darle el crédito. No se le olvidó la letra. Bueno, solo cantó no afinadita. No, cantó cosas. Y con no afinadita quiero decir arañó un pizarrón. Sí, lo que cantó no existe en el piano y pues pobrecita. Pobrecita porque... Uf, o sea... El comentario del músico. Ya después salió a decir que justo iba a pedir ayuda porque pues evidentemente estaba en un estado muy conveniente. Ahora vamos a los estelares de la semana que es... Esto no es ni de México ni de Canadá, pero teníamos que pasarlo. Intentaron desvivir a Trump. Al muchacho naranja. Y está bien extraño todo, ¿no? O sea, obviamente ya empezaron a salir 10 mil teorías de la conspiración. Que cómo, que cómo no le atinó, que si estaba a 150 metros, que el vato estaba registrado como republicano. Un montón de cosas que no tienen sentido. ¿Tú seguiste la nota esta semana? Ay, güey, sí. Sí, sí, sí la seguí, pero... ¿No te da lo mismo? Lo que pasa es que ¿qué puedes hacer, güey? ¿Sabes? O sea... No, pero no te parece más bien que es... O sea, te digo, que sacaron muchas teorías de la conspiración. O sea, ¿qué piensas como de esa narrativa que...? Fíjate que yo sí pensé... O sea, la primera vez que escuché todo dije... Ese vato lo hizo pagano. Ese vato lo hizo pagano. Lo hizo a propósito. Después empecé a ver otras cosas que era como... Ok, interesante. Que es como muy complicado y si eso sí me parece raro. No creo que tú agarres y digas... Dispárame aquí, pero me aputas a la oreja, ¿eh? Me aputas a la oreja. No sé, te va a irle al pedo. O sea, yo en mi vida, güey, nunca jamás diría... Sí, no hay pedo, que me disparen a la oreja. Y si falla, pues me morí. ¿O cómo? No sé. O sea, yo no soy de estos de ponerse acá... Este que es un aluminio en la cabeza y su cono. O sea, pero... Pero está muy extraño porque todo fue muy hollywoodesco. Las fotos donde salen así. Eso sí, eso sí, eso sí. Es pareciera... O sea, creo que no es la reacción de una persona a la que le acaban de disparar, levantar la mano y decir, ya lo logré. ¿Te pueden disparar, pendejo? Claro. Ya mató. Ya perdón, ya desvivieron. Lo vico, ¿no? Ya desvivieron a un presidente antes. Ah, sí. Hubo un detector de metales al inicio del lugar. O sea, como que hay cosas que no encajan. Sí, no cuadra. Sobre todo, lo que menos cuadra es por qué una persona que está registrada como parte de ese partido quisiera echarse a el candidato del partido. No me cuadra. Ahora, despuésito, vi un video de Diego Ruzarín. Sí lo ubicas, ¿no? Ya, es altura ya. Pues mi Diego Ruzarín me encantó como dijo, ah, pues eso mismo ha pasado en otros países del oriente. Hay que hacer lo mismo que ellos hacen en otros lados por lo mismo que... O sea, es como la... Ya, ya, ya. Sí, entiendo, entiendo. Voltear la narrativa de lo que ellos siempre han tenido que... Es que ese vato me encanta como la perspectiva que le dio porque dije, puta, güey, sí. O sea, tantas veces ha pasado lo mismo. En otros países dices, no, lo que pasa es que el lugar es inestable. Sí, es que están en desarrollo. Necesitamos ayudarlos a los primos. Necesitan un poco de democracia en ese país que tiene mucho petróleo. Un poco de libertad. Un poquito de libertad y un águila, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a soltar este pequeño aparato explosivo llamado Pequeña Libertad. Soy un águila en mi cabeza. Eres un águila pero con un ligero retraso, güey. Un pájaro medio como así, ¿no? Sí, sí, sí. Me imaginé como el de los Looney Tunes o el que está todo así. O sea, ya llegué, ya llegué a darles libertad. Vi una nota donde entrevistaban a gente que fue y digo, ¿de dónde sale esta gente? Son preciosos los republicanos. O sea, a ver, aquí vamos a poner una foto. Porque aparte fue en un lugar, no sé en dónde, ¿en qué estado fue? Fue en el sur. En Kansas o en algo así que dices... Esto fue en el sur, sepanachi. A ver, vamos a ver. O sea, uno de esos lugares donde uno, con todo y que nosotros no somos particularmente morenitos, nos discriminarían. Es que este señor no le falta la mitad de la boca, güey. O sea, ¿de dónde es...? Tú no viste este vato, pero este vato... O sea, ve su cabello. Sí, no, ese güey es precioso. Es un super saiyajin fase 8. Sí, es precioso. O sea, es como entre el rosa y el anaranjado. A él sí ni siquiera lo tienes que ver. O sea, no tienes que hablar con él para saber que es republicano. Sí. Tú sabes que ese hombre, por lo menos, tiene dos o tres armas en su casa. Ah, no. Por lo menos. Ese güey le da a su hijo de 10 años y dice, ya cumpliste 10 años, aquí está tu primera arma. Justo estaba escuchando, estaba escuchando ahorita en el... Aprende se llama. Greg Smith. O sea, es el nombre más gringo de la historia. O sea, cuando se te ocurre el nombre y así... Blanco, genérico, güey. Chachi Piti te da ese nombre. Justo estaba escuchando que como en ciertos meetings y cosas así hay como zonas de seguridad alrededor del evento, en el cual hay cosas que están prohibidas. Y dentro de las cosas que están prohibidas hay cosas tan burdas y tan pendejas como una sombrilla o no puedes llevar pintura en aerosol, no puedes llevar ese tipo de cosas. Pero, adivina, ¿qué sí puedes llevar? Armas. Tu arma porque lo defiende la Constitución. Tu AK-47. Tu AK-47 sí pasa, pero esa sombrilla, maldito delincuente. ¿Cuál es la enmienda que te da? ¿Esa es la cuarta enmienda? La quinta, creo. La cuarta. No sé, pero es la que te permite portar armas en cualquier sitio. Que hay más armas que personas. Según yo, hay una estadística que dice en cierto... Creo que es en Florida, porque es Florida. La segunda enmienda. Es la segunda enmienda. Que hay, creo que como tres armas por cada persona, incluyendo niños y bebés. Es una cosa absurda. Es absurdo. Es una cosa absurda. Yo te enseñé el... De verdad, es que uno, viviendo en Canadá, lo ve mucho. Yo, a veces, cruzamos la frontera para ir a comer cosas que tienen más azúcar de la que te permiten comer aquí. Porque allá te dejan matarte a gusto, literal, en todas las formas posibles. No solo en esa. Tiene más azúcar. Esa azúcar te va a matar más que esa pistola, ¿no? Exactamente. Me gusta. Pero, pero, lo interesante de todo esto es que para entrar al mall, donde te van a vender esa cosa sin azúcar, con azúcar, hay un ícono de no entrar con armas. Y eso es aquí, cruzando la frontera. Estamos a 40 minutos de eso. Y ahí, en el mall, de verdad, que ahí tengo la foto donde dice no pasar con armas. Y tiene su iconito y todo. Así es. Ese es que es Estados Unidos. Ese es Estados Unidos. Qué bonito. Qué bonito. Ese es. Bueno, pues llegó el momento. ¿Tienes algo más que agregar o podemos seguir a esta sección hermosa que se llama Chisme, chisme inmigrante? Chisme inmigrante en las montañas. Así no, me robándomela bien descarado, güey. El hijo que venía de turista y lleva seis años. Yes. Es como el caballo homosexual, ¿no? 100%. 100%. No existe. Muy bien. Entonces, en 2017, esta historia se llama... Eso no se dice, papi. Eso no se dice. Ya, pues, ¿qué dices eso? A ver. Es pendejo. En el 2017, iba para Lisboa. La vara es que en Costa Rica me revisaron todo el equipaje. Llegando a Madrid, me detuvieron y revisaron de nuevo. Cansado, pero todo bien. La vara es que llegamos a Lisboa y me detienen de nuevo. Y me hacen preguntas y ya de chicha, o sea, ya cansado, les respondo, Mae, ¿qué es la vara que les parezco un terrorista o qué? ¿Qué es la vara? ¿Cuál es el pedo, no? ¿Qué pedo con la vara de este personaje? Es que es costarricense. Ah, me queda claro. ¿Es eso, Cristiano Ronaldo? No, es quien no cree. Le falta un 7, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces dice, ¿qué es la vara que les parezco terrorista o qué? Uy, Mae, viera el despiche. Estoy traduciendo. Casi, casi me devuelven y me quedo sin vacaciones. Por dicha, logré disculparme. Me revisaron todo de nuevo y todo bien. Ja, 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 ja. Pero ahí aprendí a no responder con el hígado. Moraleja, CR, no es Cristiano Ronaldo. Esa es la primera moraleja de esta historia. Es Costa Rica. Número 2, chicha, es que estás hasta la madre. Ajá. O enojado. Ajá. Mae, no estoy seguro qué significa Mae. Pero la vara es como la cosa, ¿no? Sí, no, la cosa, el problema, la subyuntiva de este. No, estoy inventando palabras. Perdóname. Oye, qué huevotes de personaje, ¿eh, muchacho? O sea, yo a todos, a todos, a todos los que conozco, a todos y sobre todo los mexas que tenemos este complejo de criminal, una vez que llegas a una frontera, sientes que todo se va a ir a la verga, güey. ¿Qué te pasa, güey? Tenemos ese. ¿Qué te pasa? Todo. Que te da por robar, ¿no? Todo latino. No, no, no te da por robar. No te vaya a ganar el instinto. Sí, de, ay, perdón, perdón, robé, es que es, perdón, soy mexicano. No, 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 güey, yo me refiero a eso. Es que eso sonó bien mejor. No. No, te vaya a ganar el instinto, compadre. Perdóname, solo me ha pasado dos, tres veces. No, o sea, güey, de verdad, uno como que siente, ¿no? Como que llegas a la frontera y dices, ¿traigo droga? No sé por qué. Estoy seguro. Maldita sea, soy una mula. Me acaban de convertir en mula. Traigo cocaína en el culo, no sé por qué. Sabía que no tenía que tomar esa pinche siesta en no sé dónde. Me metieron cocaína en el culo. Estoy seguro, seguro. Seguro, seguro de eso. Y entonces llegas y a la frontera y siempre es como de, propósito de la visita. Y tú, tú cagado, así como de, Queen, ese es Inglaterra. ¡Ah, mi verdad! ¡Sí! Y dice, ah, igualito que la del derbi. Perfecto, pase. Pase, perfecto. No, pero, güey, todo el mundo tiene como ese algo, güey, que te genera en tu tercer mundez que dice, no me van a dejar pasarme. O sea, tú lo sabes, güey. En tu barba incompleta. Sí, exacto. En tu barba parchada. Sí. Hay algo, güey. En tu falta de bigote abajo de la nariz. En ese codito oscuro se aloja una inseguridad que todos tenemos, güey. A la hora de pasar una frontera y un bloque de seguridad. Justo en la resistencia a la insulina, Mike. Exactamente. Y entonces tú, que hayas llegado de Don Verga a decir, ¿qué, parezco un terrorista o qué? Por eso es que nos ponen visa, rey. Ay, bueno. Pasando a la segunda, esto, esta se llama, eso no se dice papi, dos. Se llama igualita la pinche historia. Ahí te va. Resulta que ayer comenzaba con mis vacaciones de 15 días combinadas con trabajo remoto. Llego al aeropuerto en Los Ángeles y me preguntaba, me preguntaron a qué me dedico. Les digo que trabajo como developer. A eso agregan que por qué me quedo entonces un mes. Les digo que normalmente me quedo con mis amigos, ellos trabajan y así tengo tiempo como de aprovechar la ciudad y visitar los fines de semana a otras personas. Después la policía de migración me dice que me tienen que pasar a una segunda revisión a un par de preguntas rápidas. Ahí comenzaron a decirme que por qué trabajo remoto para una empresa gringa, cuándo ese trabajo lo podría aprovechar un local y yo les contesté. Pues sí, pero pregúntale si ellos tomarían un salario de Costa Rica. Estos son puros de Costa Rica. A lo cual, es que eso no se dice, papi. Oye, no, en Costa Rica son verguitas. Son huevudos, ¿no? Sí, sí, no a mí. Le puso la reata en la boca. Es el pinche plátano con frijoles. Les los ponen locos. Entonces comenzó un va y viene de preguntas. Me indicaron que me iban a pasar a otra sección. Me hicieron quitarme los cordones de los tenis. Pasé toda la noche ahí sintiéndome el más criminal. ¿Ves? Y todo y también la verdad que humillado porque dudo que cualquier gringo llevando a CR nuevamente Costa Rica no debe de ser Cristiano Ronaldo porque llevando. Los gringos no llegan a Cristiano Ronaldo. Exacto, eso no tendría sentido y le falta un 7. Vayan a quedarse callados o aguantar la menor duda sobre sus razones para visitar Estados Unidos. Eso es en Estados Unidos. No me dejaban usar el teléfono y en la mañana me indicaron que iban a enviarme de regreso en un vuelo en el que ya voy. Y los policías de migración me escoltaron hasta adentro del avión. Así que no me quiero ni mover por la enorme vergüenza que siento que aunque sé que no hice ni hecho nada raro o ilegal, pues es inevitable que el proceso te haga sentir mal. Si no, te suben así escoltado con dos policías gringos. O sea, sabes la gente que te están deportando. Me dijeron que mi visa fue cancelada sin penalización y que puedo volver a aplicar cuando guste, ya que mi caso no es considerado como algo grave ni de cuidado. Con esto, Estados Unidos no existe para mí como destino de vacaciones ya. Tengo gente que quiero demasiado y que son mi familia extendida, pero que ya no voy a poder venir. También me dejaron pensando lo permisivos que somos con Cristiano Ronaldo. Yo creo que si es con Cristiano Ronaldo. Si yo le permitiría hacer lo que sea a ese chiquito. Obviamente. Allá hasta videos de cómo quedarse y trabajar como turista con visa extendida. En tanto seas gringo y traigas plata, bienvenido sea. Pues ese, no tanto, ¿no? O sea, lo único que dijo es lo de, ah, pues a ver si les gusta trabajar con señores de Costa Rica. Ahí tu error, mi estimado brother, fue que claramente sabían que ibas a trabajar en ese tiempo ahí. Porque trabajas desde casa para una empresa gringa. En teoría, aunque, por ejemplo, si uno desde aquí trabaja desde casa y tú vas a Estados Unidos y dices trabajo desde allá, en teoría no puedes. Eso es ilegal porque estás trabajando en Estados Unidos. Peor aún, si estás trabajando por una empresa gringa en Estados Unidos. Así que, carnal, ahí te falló. Y sí, no, estoy de acuerdo con lo de los permisivos que son en Costa Rica porque es lo mismo en México. Eso es de objetivo de la visita. Shut the fuck up, you motherfucker. I've got dollars. Ajá, pase usted, por favor, chingese a mi esposa también. Bienvenido. Adelante. Ahí está su depen la contesa y esta es mi hija para que se case con ella. Oye, ¿viste lo que están pagando de renta los extranjeros? No voy a decir niños porque no sé. 80 mil pesos en un departamento. Pues sí. Y ellos tranquilos, ¿no? Pues 80 mil pesos. Y es lo que gana un mexicano en un año. Sí, güey. Está muy fuerte la gentrificación en Ciudad de México. Es una locura. No, no, pero es que 80 mil pesos. Pues es que no. O sea, si lo conviertes son 4 mil dólares. Ah, güey. Es que aún así 4 mil dólares americanos es... Para nosotros que somos jodidos. No, pero aquí yo creo que con 4 mil dólares te rentas algo chido, chido, chido. ¿Y en México quién? ¿Tú crees que no? Deja tú eso. A lo mejor si es una casa bien fresa. ¿Compras todo en Anacamil, padre? Completo. Ah, sin pedos. En dos meses. Con todo y su gente. Y los que no han nacido. En tres generaciones, compra. Llegas e inmediatamente tienes esclavos. Sin pedo. ¿No? Son todos. Son todos. Y por gusto propio. Tú me vas a cortar la uña izquierda, tú la derecha, tú la de en medio y tú estás muy feo. Tú vete. Así. O sea, está rudo. Estaba tranquilo en la escuela hablando con unos amigos en mi salón hasta que se aparece un pibe al que ya me había agarrado a trompadas antes. Agarró mi libreta y me dice. ¿Qué no tenían de hombres? Me quedé en silencio mirándolo. Le expliqué que la libreta me la regaló mi hermanita de hace 7 años. Vio cómo me quedé sin libretas para dibujar y me la regaló. Al principio me negué. Pero se terminó enojando. Quizás por la primera vez que me lo había regalado y la terminé rechazando. Entonces terminé aceptándola y ahora la uso para dibujar. Después de explicarle todo eso, el mismo pibe me dice de manera burlona, el boludo. Sí, pero ¿y de hombre no tenían? Me levanté. Me mamá los descarados, güey. Sí, güey. Gana aplicación. Sí, sí, se murió, se murió. Pero ¿y de hombre no había? Sí, sí. Tu hermanito tenía cáncer, sí. Y no tenía para hombre. Es el momento en el que nosotros, güey, nos ponemos del lado del bully, güey. Sí, güey. Bien, güey. Si usted yo todo a bulear, me vale ver que se ha muerto. Porque aparte me imagino perfecto el güey así. Y de hombre no había. De hombre no había, bolu. Sí, sí, sí. Entonces me levanté de la mesa de forma repentina y me estaba preparando para recargarlo a trompadas. A pelotudo ese. El hijo de puta dejó la libreta de dibujo en otra mesa cerca de él y se fue corriendo. Y ni así se salvó. O sea, se lo agarró a mí. O sea, le pegó. Pero... De hombre no había. La neta estuvo bien, verga, güey. Pero el chiste es que... Estuvo muy bueno. Sí, se murió de cáncer la hermana. Pero de hombre no tenían. Sí, sí, sí. Aparte me imagino perfectamente el güey así de que escuchando y te digo como con una paleta, bolu. Y no... No, sí. Alguna por ahí en la bodega, nada. Nada. Oh, qué... Ah, mira. Qué padre. Pues dile a tu hermanita que no vale, verga. Todo culero, güey. O sea... Ah, pero es... Es tu hermanita la que no tiene pierna. Sí. A ver, dile a la caldita que venga. Pero lo que me encantó fue que... Las nueve hojas que teníamos hoy. Todavía... Este chisme lo encontramos en un Reddit de chismes. Donde la gente solamente se... Sí. Pues no sé, güey. ¿Se dedica a mamar? Sí, sí. O sea, es que... ¿Por qué pondrías esto? ¿No? Pero bueno. Ah, bueno. Para quitarse el mal sabor de boca que les dejó el boca. La pérdida del boca. Claramente este es un niño de 10 años. Diciendo... Ahora sí, van a ver. Mira, les voy a contar cuándo. Me madreé al niño. Y lo mejor es cuando los adultos... Adultos, entre comillas. ¿Eh? Reaccionan de... No mames, estuvo verguísima. Sí, pero no tenía para hombre. Qué bueno. Qué bueno, estúpido. Aquí es donde vas a los comentarios y ves el... No mames, verguísima el güey que lo estaba buleando. A mí lo que más me hizo dudar fue que escribió boca con V. Sí, ahí también yo dije changos, como que estoy a favor del bully. Ya desde ahí. Es que me hizo dudar. Hasta me fui a Google a preguntar, oye, Boca Juniors es con V. No, tampoco, güey. Yo también pensé eso, pero no. Yo dije, no, pues es Boca. Es una boca. Pues no. Una boca a boca. Entonces, bueno, si algo se llevan de aquí es que Boca Juniors no es con V. Sí. Y boca tampoco. No hay ninguna. No existe la boca. No hay boca con V. No existe la boca. La boca. O sea, la boca. La boca, tal vez. Pero la boca no. Muy bien, güey. Pues eso fue todo esta semana. Esperemos que les haya gustado. Por favor, suscríbanse al canal. Recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como Mamá No Lo Escuches, el musical. Ok. Hay que hacer una canción del primer aniversario. Hacemos una canción. Mamá, no lo escuchas. Boca, somos sexual de la montaña. Sí, seguimos robándonos esa canción para todos. Hablamos de pitos como tres horas. Yeah. Yeah. Luego un poco de humor racista y negro. Indus. Huelen mal. Bueno, pues acuérdense que nos pueden encontrar en todos lados como Arroba Mamá No Lo Escuches. Solamente menos del punto 1% de la gente que nos ve. Que la verdad sí ya tenemos unas cuantas vistas acumuladas. Están suscritos al canal. Suscríbanse. Es gratis. De verdad, no cuesta nada. Y así pueden recibir todos los comentarios, todas las peleas de la gente en los comentarios por ningún motivo. Encantado. Eso me fascina. Es genial que se peleen por nada. Soy fan de eso. Por favor, síganse peleando. Me divierte demasiado. Hacen mis idas al baño mucho más amenas. Y háganse las amenas a otras personas que también ven los videos. Y eso nos ayuda a que el algoritmo nos muestre a más personas. Entonces, nada. Eso fue todo. Muchas gracias. Pásensela muy bonito. Bye. Bye. Adiós. Mamá, no lo escuches.